Estamos aquí ante la Fiscalía General de la República presentando una denuncia penal por presunto uso de atribuciones y facultades contra las y los servidores públicos que pudieran resultar responsable del Instituto para devolverle al pueblo lo robado por irregularidades en los procesos de adjudicaciones directas a empresas que no cumplen con los requisitos lo mismo también por irregularidades en los procesos de licitaciones públicas me parece de lo más cínico y absurdo que haya presuntas irregularidades en un instituto que se supone combate a la corrupción pero no nos parece extraño porque ha sido el sello de la casa de este gobierno quiero recordarles que cancelaron procesos de licitaciones cuando había empresas que sí cumplían con los requisitos y luego adjudicaron contratos a empresas que no cumplían hasta por 15 millones de pesos la auditoría superior de la federación encontró pagos hasta por 219 millones de pesos sin contar con la documentación en procesos de contratación que estaba encargado el instituto están presuntamente violentando el código penal federal servidores públicos que trabajan hoy en el instituto y hoy estamos presentando esta denuncia esta denuncia ante la fiscalía general de la república nuestro lunes de denuncia porque no nos van a callar hay mucha corrupción en este gobierno y lamentablemente no ha pasado nada hay muchos señalados en este gobierno y si verdaderamente el presidente de la república quisiera combatir la corrupción ya habría muchos de los suyos en la cárcel y al día de hoy no pasa nada sabemos que el fiscal no está haciendo su trabajo pero es nuestro deber es mi deber como diputada federal presentar la denuncia ¿por qué? porque están todas las pruebas están todas las pruebas de que hay corrupción y estaremos muy atentos desde Acción Nacional los diputados del PAN para que la fiscalía haga su trabajo denuncia presentada en nuestro lunes de denuncia aquí en la fiscalía general de la república para que se investigue a los corruptos hay varios servidores públicos que están ahí haciendo de las suyas en el instituto hay corrupción y estamos pidiendo que se investigue esa corrupción